Música Representante yo y Franky Atiles, nos encontramos en la cancha bajo techo del barrio Quebrada, anexo a la pista, en una feria de salud y servicios que estamos llevando por todas las comunidades de nuestro distrito, donde las agencias de gobierno, vivienda, familia, el municipio de Camuy, la Cámara de Representantes y un sinnúmero de agencias están llevando sus servicios a la comunidad más cerca de nuestra gente. Así que agradecido con todas las agencias de gobierno, con la comunidad por participar en este tipo de iniciativas, las agencias de salud, el departamento de salud y un sinnúmero de entidades sin fines de lucro. Así que agradecido, todo un éxito de esta actividad. Así que muchas gracias a todos, tu representante de la comunidad. Música Música Música